El contrato fue más o menos hace unos pocos meses y me dió qué opciones tiene, cuál era mi intención el año que viene y le dije que no, que mi intención era estar cerca de Caza, que son ya muchos años fuera y ya es hora de volver. Me comentó el proyecto, que es muy ambicioso, aunque estemos en tercera edición, que es una categoría que este club no se merece, pero bueno, el proyecto era muy bueno y la verdad que sí, me gustó mucho la idea, es un buen club, una afición y bien, contenta. Intento poner mi gran arena a ser agresivo, a ser una persona que tiene mucho carácter, intento ayudar a los compañeros siempre y defensivamente es muy fuerte. Tanto en central como en lateral, incluso en medio centro defensivo, la verdad que bien, me siento cómodo, un campo grande, físicamente tengo potencia, estoy rápido y yo creo que bien, no tengo problema ninguno. Jorge Guerrero, que estuvo conmigo en el San Fernando hace dos años y conozco también a Adri, que es de San Fernando, y a Caza, que ya estuve con él hace 8 o 9 años, en segunda vez con el San Fernando también. Y nada, me habla muy bien de la afición, del club, del vestuario y de cómo lo estáis haciendo y que es un proyecto muy ambicioso, que es un proyecto que es bastante bueno y bueno, con ilusión. Pues mi objetivo personal es, primero, ascender, yo creo que es el objetivo de, vengo para aquí, para llevar a este equipo de segunda vez y nada, y quedarme muchos años. Yo ya, mi idea es quedarme aquí en casa, quedarme aquí y encontrar más años en este club por mucho mejor. Yo pienso que todas las categorías son complicadas, no es porque el escudo no juega, juegan los compañeros, juegan los futbolistas y siempre juegan 11 contra 11. Tenemos que ir partido a partido, no va a ser fácil, yo creo que no va a ser fácil, pero claro, yo creo que el objetivo claro es estar arriba y habrá que ver cómo nos preparamos para nuestro objetivo. Pues nada, que la afición es lo más importante de este club, es el que nos anima y que con Transnaceamos, pues mucho más fácil será llevar a este equipo a lo más alto posible.